Amigos de Marca Claro, me da mucho gusto saludarles. El fichaje de Zambuesa por el Toluca. Yo me pregunto por qué Rubens, con la calidad que tiene, ha cambiado tantas veces de equipos en los últimos años. Fue Toluca, fue Pachuca, fue León, volvió a Pachuca, y ahora, Grupo Pachuca, que tenía sus derechos federativos porque tenía contrato vigente con ellos, resulta que Petzolano en Pachuca no lo quiso y Nacho Ambriz en León tampoco lo quiso. Empezó a negociar con diferentes clubes. El sueño de Zambuesa era retirarse con el Club América, pero el América tenía dos problemas. El primero tiene que quitarse extranjeros de encima porque tiene demasiados, y el segundo, el alto salario que cobra Rubens Zambuesa. Por más que el América sea multimillonario y poderoso, en estas épocas de pandemia hay que cuidar mucho los centavos y en el América le cerraron la puerta. Termina en Toluca a sus 36 años de edad. La calidad que tiene está a prueba de todo. Es un jugador que te cambia la historia de un partido. Es un jugador que le viene de maravilla al Deportivo Toluca. Sobre todo por lo que hemos visto de Toluca en la pretemporada, que es un nivel muy bajo. Entonces, Zambuesa tiene que comprometerse, Zambuesa tiene que ofrecer su mejor nivel, Zambuesa le viene de maravilla al Toluca, y Zambuesa sabe que está en las últimas, que ya tiene 36 años de edad. Tiene que aportar, tiene que ser el hombre importante, tiene que ser el hombre diferente. Es un fichaje que yo pienso le viene de maravilla al Toluca, quizá para un año más. No mucho tiempo podrá estar todavía Rubén Zambuesa jugando al fútbol profesional. Pero su fichaje es muy interesante y muy atractivo. ¿Por qué no llegó al América? Porque le cerraron las puertas. Porque cobra mucho dinero. Y el único equipo con el que logró un arreglo económico fue con el Deportivo Toluca. Una institución en la que ya estuvo en 2017 y en 2018. Y le fue bastante bien, aunque no ganaron absolutamente nada. Esperemos que con Zambuesa el Toluca levante, porque le urge. El Toluca ha estado en una severa crisis, tanto de juego, como de directiva, como de estilo, como de formación de jugadores. Como que el Toluca no ha estado acorde a su historia y en los últimos años. Esperemos que sea Zambuesa ese jugador que pueda marcar la diferencia para que los diablos vuelvan a los primeros planos del fútbol mexicano. Aplaudo su contratación. Es un gran futbolista, pero tiene que estar consciente de que le quedan ya muy pocas brazadas en la alberca antes de terminar su carrera profesional. Le pagaron lo que quería. Llegó aún a un buen arreglo. Estará solamente un año. Zambuesa le vendrá de maravilla al Toluca. Ahora hay que ver si el Toluca puede funcionar de la mano de Zambuesa. Rubens sigue en el fútbol mexicano. Un futbolista con una extraordinaria calidad a la que le urge terminar de buena manera su carrera como futbolista profesional. Amigos de Marca Claro, soy André Marín, les mando un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. ¡Gracias!